Bueno, aquí lo que pasa es lo siguiente, que nos tienen que dar lo que es nuestro y cuando nos den lo que es nuestro, este equipo hay que llevarlo arriba y levantarlo y... Si cogemos al Beti hay que cambiarlo, el Beti no puede estar donde está con la afición tan maravillosa que tiene el Beti. Y yo, la verdad, me da pena de que mi afición esté sufriendo como está sufriendo. ¡Hasta luego!